contacto con la pelota. La pelota la tiene otra vez Racing con Axel Pérez, juega atrás para Paredes, corta Fagunde, el mejor de la cancha hasta acá. Ahora se da mal otra vez para el Toro Fagunde, va por la izquierda, tira larga, no lo para, sigue Fagunde, hace la individual, enganchó, no lo para, penal, sí señor, penal, penal, penalazo, sí señor, penalazo, penalazo para Nacional, gran pero gran, jugada de Fagunde, el mejor, el más destacado, el BBVA, hasta acá por Afano, por Escándalo, hace todo Fagunde, agarró por la izquierda, hizo el taco, mandó a correr, y ahí fue el Toro Fagunde por la zurda, enganchó al medio, hizo un enganche para acá, para allá, lo bajaron, no quedó otra, gran, jugada al mejor, Fagunde, penal para Nacional. Bueno, imparable Fagunde, imparable Fagunde en estos primeros minutos, la ganándole de la espalda a los volantes, esta vez se volcó hacia la izquierda, hizo la diagonal, se llevó uno, dos, tres, cuando pisó el área, lo bajaron, penal, bien cobrado para Nacional, tiene la chance de ponerse de arriba. Penal no, penalazo, penal no, penalazo, bien, Ostojich, el árbitro del partido, que cobró de entrada, sin dudar, ante el penalazo que le hizo Rodríguez, el número cinco, va Ramírez, va el colorado Ramírez, que quiere poner el primero. Evita que las pelagas hormigas, jugarachas, pulgas o rotas sean parte de tu casa, sean presas o tu propia familia, control de pelagas, al límite lo ponemos nosotros, dos, quinientos, catorce, cero, dos, ochenta y dos. Vamos por esta, vamos por esta, te levanta la hinchada en todas las tribunas para gritar el primero, Menchi. Sí, ojalá, ojalá sea el primero, porque creo que acomodaría un montón de cosas, yo lo decía en el comentario previo, o pegar primero es importante en esta clase de partidos para ser un equipo más corto y trabajar con inteligencia lo que queda. Vamos por esta, está el colorado Ramírez, ahí se paran varios racing, al colorado no se la saque nadie. Probaste queso rayado, artesano, es exquisito, es el mejor, no hay imagen con la calidad de siempre, artesano, es queso, queso, artesano.com.v. Señoras y señores, a los siete minutos, a los siete minutos de este primer tiempo, Fagundes, acá el mejor, el más denivelante, el más destacado, anteriormente al penal tuvo un remate de afuera, esta fue toda de él, por la izquierda, enganchó al medio, lo bajaron, penal bien cobrado, pero la agarró Ramírez, sobre el arco de las Carones, se mueve Gentilio, vamos Nacional, siete minutos y medio del primer tiempo, el campeón uruguayo, el primero, el decano y el más grande, quiere ponerse a ganar, va el Colorado, Juan Ignacio Ramírez, pasos cortos, va el Colorado, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional lo va! ¡Gol! ¡De Nacional el Colorado, Juan Ignacio Ramírez, el penal, el arquero para la derecha, la pelota, la izquierda, Luis Cañón, el amague, gol de Nacional, clave, clave para sacarse los nervios de arriba, clave para agarrar confianza, clave empezar ganando en este partido caliente, porque es impostergable el triunfo, Nacional uno, lo bajaron a Fagundes, gran jugada, toda del toro, Ramírez lo cambió por gol, gritalo, ¡Nacional nomás! La importancia de Fagundes en este equipo, no había estado el otro día, hoy, en cinco minutos, bastó para desnivelar, ser totalmente desnivelante al punto de generar este penal que le da la chance a Ramírez, de patearlo muy bien, el arquero para un heroque, que fuera, que ver a dónde iba el arquero, la pelota, el otro, Nacional uno, Ra, sincero, importantísimo, empezar ganando este partido en este momento del campeonato. ¿Cómo lo hace Polenta? La pelota la retiene Nacional, Pereiro lo manda a correr con envío largo, buscando a Fagundes, mete el cuerpo, gana la pelota, que lo tiró, como está jugando el toro, hasta acá la figura de la cancha, sigue el toro Fagundes, se la juegan ahora para Pereiro, Pereiro habilita esa bala, entra allá por derecha, gran jugada, enganchó, No tiene el remate, pasa al medio, Ramírez, gol, gol, goleol, gol, goleol, 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 GOLE. la izquierda, ahí apareció Pereiro en el medio, debí decir, y Pereiro suelto, se desdobló, la tiró larga para Fagunde, es la figura de la cancha, notable Fagunde, cuerpeó la pelota, una pelota que parecía perdida, le ganó la posición al defensa, vio al medio, hacía el Torito Rodríguez, me pareció que después volvió a combinar con Pereiro otra vez, y la tiró larga para Zavala, que metió un enganche exquisito, el pase al medio y solo, con el arco libre Ramírez para poner a Nacional 2, merecido, Racing 0, gritalo, ¡Nacional o más! El tándem que estábamos extrañando por izquierda de Zavala, Fagunde, apareció por derecha, porque ya se había cambiado hace varios minutos Zavala hacia allí, apareció Fagunde ganando notable, una pelota con el cuerpo, para combinar allí con Pereiro que mandó correr a Zavala que desbordó, hizo un enganche perfecto y apareció el colo en la zona caliente, donde tiene que estar el 9 para volver a convertir un segundo gol que decíamos, Nacional lo esperaba, tranquilo, sin desesperarse, bien parado, y sabía que una iba a tener, la tuvo el colo, la mandó a guardar, dos goles del colo, dos goles de Nacional para ponerse arriba. VIVISTE EL GOL CON PASIÓN TRICOLOR Lucas Morales sin falta, la recupera, y ahí va Nacional, envío largo de Lucas, mirá que pase para Ziglotti, está habilitado, está habilitado, está habilitado, el cubo para arriba, golazo, ¡GOL! 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 ¡De Nacional lo va a golazo! ¡Del Pumachillóndi que desde el banco! ¡Dijo yo también quiero participar de este triunfo! ¡Perdí el puesto! pero no los goles y voy a dar pelea Entro Ramírez del titulario 2 vino desde el banco y lo liquida Nacional 3 Racing 1 a los 34 minutos del segundo tiempo cuando Racing descontaba y ponía suspenso un gran pase largo de Lucas Brades notable lo mandó a correr al Puma Giliotis que en carrera le dijo Tomás Gentilio amagó a matarlo y se la copió por arriba golazo sobre el abogón lo festeja todo el parque, el plantel 3 puntos impostergables que deberían quedar en casa que se van a quedar en el parque para sumarle a 3, para llegar a 7 que sigan llorando sigan llorando porque están preocupados que lloren, que acá está el campeón uruguayo y que se pone de pie otra vez Nacional que va a dar pelea como siempre Nacional nomás Javier Moreira el relator tricolor Nacional y que importante, que importante este tercer gol de Nacional en un partido que, bueno, empezaba a generar preocupación en el hincha porque había descontado Racing porque Nacional parecía no llegar al arco de la escuelita y en una jugada de Morales que recupera, se saca al jugador de arriba y le mete un pase bárbaro un timing perfecto para no dejarlo adelantado la corrida notable de Gilioti entre los agueros mostrándole pase y una definición exquisita hoy los 2-9 de Nacional a la altura Ramírez y sus dos goles el ingreso de Gilioti para convertir también en Nacional y poner este 3-1 que ahora sigue tiene olor a partido viviste el gol con pasión tricolor en Latinoamérica y en Latinoamérica y en Latinoamérica y en Latinoamérica ante papá recurring en Latinoamérica en Latinoamérica